Hasta el 7 de diciembre en el ex convento de San Pablo se podrá contemplar la exposición Hilarión, memorias de un héroe triqui y la memoria de los abuelos de la población de San Andrés, Chicaguaxtla. Con fotografías de Rafael Díaz y un video de Bernardo Porras, estas exposiciones se han desarrollado con el apoyo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, de la Fundación Alfredo Harp Elú y en colaboración de la comunidad triqui de San Andrés, Chicaguaxtla. Entonces, en base a los investigadores, también dos compañeros de ahí de la región, que se inquietaron por conocer más sobre la historia de Hilarión, entonces con el apoyo de la biblioteca, con otros investigadores, buscaron y encontraron documentos oficiales de Hilarión, la parte que no se conoce en la región, y entonces se va a hacer un complemento de la información en intercambio de conocimientos, tanto de lo que es la tradición oral de Chicaguaxtla y el documento oficial que existe sobre Hilarión, pues por eso se hace esto, entonces la gente, mucha gente de allá, incluso creo que la mayoría no sabe la existencia de estos documentos, y entonces van a tener otra visión al conocer esto, dando lo que va a contar el investigador y tanto los abuelitos que vienen o las personas que conocen sobre Hilarión. Dicha exposición está compuesta por fotos, videos, textos y fuentes documentales que dan a conocer la existencia de este héroe triqui que ha permanecido en la memoria colectiva de dicha comunidad y que vivió en la época de la independencia. Olvidado por la historia oficial, Hilarión vive en los cuentos y leyendas de las personas adultas que con el paso de los años, de generación en generación, han logrado mantener viva su herencia cultural. Tenemos participación, por ejemplo, de un investigador de la Universidad de Warwick, Inglaterra, que es quien ubicó los documentos, el Museo Textil de Oaxaca aporta esta parte de los textiles de los huipiles triquis, la UNAM también con sus investigadores, en fin, es una serie de colaboraciones también, digamos, las dos bibliotecas que prestaron los documentos es la Biblioteca Pública Central, de aquí de Oaxaca, y la Biblioteca Francisco Burgoa. Con imágenes de Víctor Vázquez informó, para MVM Televisión, Iram Sánchez.